Cambiamos de tema, ¿se imagina transformar desechos orgánicos en un nutritivo alimento para animales? Bueno, esa fue la idea de F4F, el emprendimiento ganador del premio Aboni Recursos Naturales 2019. Su gerente y fundador, Cristian Emhart, nos acompaña a esta hora para contarnos de qué se trata este emprendimiento. Cristian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Cristian, cuéntanos más sobre F4F, ¿cómo transforman estos desechos orgánicos y los transforman en alimento además? Bueno, nosotros llevamos hace cuatro años aproximadamente, nos inspiramos en la naturaleza y cultivando insectos, nosotros transformamos residuos orgánicos en alimento de alto valor nutricional para diferentes animales, para los salmones y eventualmente también para consumo humano. ¿Qué tipo de desechos? Nosotros utilizamos la mosca soldado negro, que se llama, que está presente en todos lados. No la vemos mucho porque a diferencia de la mosca típica que nos molesta, esta mosca no come en su estado adulto y siempre está buscando todo tipo de residuos orgánicos, desde el animal que se muere en la mitad de la montaña, residuos vegetales, incluso también las mismas fecas de los animales. Así que nosotros por un tema más de inocuidad y de calidad del producto final, estamos enfocados hacia residuos más vegetales y relacionados a la agroindustria, a plantas como plantas de salsa tomate, plantas de jugo de fruta, etc. ¿Qué tipo de alimentos consiguen? ¿Para qué tipo de animales también? Bueno, nosotros buscamos solucionar dos grandes problemas a nivel global. Por un lado está toda la generación de residuos orgánicos y desperdicios de alimentos, que es aproximadamente un tercio. Y por otro lado está también reemplazar fuentes de alimentos que hoy día tienen ecosistemas como los océanos y los mares o también terrestres colapsados. Buscamos reemplazar harina de pescado, soya y hacemos harina de insectos y buscamos insertarla en los diferentes alimentos para salmones, para cerdos, para aves, para mascotas. ¿Cuánto producen? Y no sé si puedes profundizar un poco más en el proceso productivo. Bueno, nosotros hoy día tenemos una capacidad de producción o de valorización de residuos orgánicos de aproximadamente 50 toneladas mensuales. Hacia fin de año buscamos escalar ya hacia 10 veces aproximadamente, teniendo nuevas operaciones de aproximadamente 500 toneladas de residuos orgánicos al mes. El proceso, nosotros manejamos el proceso completo del cultivo de la mosca. Nosotros tenemos los reproductores que hacemos que las moscas se crucen, que pongan huevos, recolectamos esos huevos de mosca, los incubamos, los hacemos engordar, ahí los alimentamos con residuos orgánicos, ahí se genera la valorización de residuos orgánicos y luego secamos y hacemos ciertos procesos para hacer aceite, proteína y fertilizante. O sea, todo esto en base en el huevo de esa mosca. Sí. Y también para entender la eficiencia que tienen los insectos y en particular esta mosca, que es la mosca soldado negro, si nosotros producimos un kilo de huevo, que uno se puede imaginar un kilo de sal, ese kilo de huevo de larvas, de mosca, se va a comer 25 toneladas de residuos orgánicos en una semana. Y eso va a producir aproximadamente 1700 kilos de harina. Y si lo reemplazamos, por ejemplo, por harina de pescado, significa que 9000 kilos de pescado dejemos que sigan nadando libre en el mar. O sea, hay un impacto ecológico también. Exactamente. Y es lo que más nos inspira y nos motiva. O sea, el impacto ecológico desde el aprovechamiento del residuo orgánico y la generación de nuevas fuentes de proteínas. ¿Y respecto del valor nutritivo del producto que ustedes ofrecen? Nuestros productos son al menos del mismo valor nutritivo que es un súper buen producto desde el punto de vista nutritivo que es la harina de pescado. Pero también, gracias al apoyo, por ejemplo, hoy día de Corfo, hemos destinado mucha investigación a buscar beneficios adicionales, funcionales, que genera nuestra harina. Pensando por qué los salmones, cuando están en los ríos, comen insectos. O sea, la pesca con mosca es porque los salmones y las truchas comen insectos. ¿Y cuál es el beneficio a la salud que le trae? Y hemos ido encontrando esos beneficios que les protege el sistema inmune, genera protección antibacteriana. Y estamos en esa senda también como biotecnológica de ir probando y demostrando estas facultades. ¿Y en términos de costos? Costos hoy día, debido a nuestra escala, que es una escala pequeña, somos más costosos que los productos convencionales. Estamos compitiéndole a commodities que llevan 20, 30 años en la industria. Pero a medida que nosotros vamos escalando y logrando economías de escala, le apuntamos a lograr precios más competitivos con los que ya existen. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido tener este reconocimiento de Aboni? ¿Les ha servido más mitrina, a lo mejor opciones de expandirse también? Sí, o sea, el reconocimiento de Aboni ha tenido múltiples beneficios desde lo personal de cada uno de nosotros, los que empezamos esto hace 4 o 5 años con una idea bien loca. La empresa misma también es otro nivel de reputación, ni otro nivel de cómo te miran y cómo te reciben. Y también entidades que nos han apoyado, como de Nuevo Corfo, la Universidad de los Lagos, que nos han apoyado desde el inicio, también es un reconocimiento para ellos que han apostado y han creído en nuestro proyecto. ¿Están trabajando principalmente con empresas ganaderas? Empresas Salmoneras. Salmoneras, Salmoneras. Bueno, Cristian, te queremos agradecer el tiempo, felicitaciones por el reconocimiento de Aboni. No sé si hay algún lugar donde uno pueda encontrar más información, empresas que tal vez puedan estar interesadas en ustedes y empezar a conocerlos más. Sí, o sea, en nuestra página, que es www.f4f.cl, está nuestra información de contacto, información de los productos, eventualmente también de la filosofía, de la visión de la empresa. ¿En cuánto tiempo, se me quedaba una pregunta en el tintero, tú me decías que todavía no logran competir en términos de costos con las grandes industrias que llevan muchos años, ¿en qué plazo podrían ser competitivos en términos de costos? Bueno, con el escalamiento que nosotros haríamos durante este año, el llevar esa instalación a capacidad máxima sería aproximadamente un año desde ahora, allá lograremos eficiencia productiva 10 o 20 veces del orden. Para luego, es un siguiente escalamiento de otras aproximadamente 10 veces mayor y otro año de escalamiento. Entonces, entre 2 a 3 años, en nuestro escalamiento ya deberíamos estar en precios más competitivos a los productos que hay hoy día. Bueno, con visibilidad se puede lograr quizás en menor tiempo. Acá estamos, por eso. Y además, tremendo ahorro que hacen cuidando también un sector de la naturaleza. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Gracias.